Las autoridades están investigando la muerte de un hombre de Missouri que se identificó como mago imperial del Ku Klux Klan. El cuerpo de Frank Ancona, de 51 años de edad y vecino de Linwood, Missouri, fue encontrado cerca de Brick River por una familia que pescaba en la zona. Ancona había estado desaparecido desde el miércoles y su coche fue encontrado el viernes por la noche. La policía que continúa investigando los hechos ya arrestó a la esposa y al hijastro del líder del Ku Klux Klan. Malisa Ann Ancona, de 44 años, y su hijo de 24 años, Paul Edward Dickinson Jr., ya fueron acusados de asesinato en primer grado, alteración de pruebas físicas y abandono de un cadáver. Una declaración de causa probable alega que Dickinson disparó a su padrastro de 51 años mientras dormía el jueves en su casa de Linwood, Missouri.